Hola, hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas una vez más a este canal. Si te eres nuevo por aquí y no me conoces, yo soy Karen Espejo Makeup y te invito a que veas todo este video y si al final resulta que te gustó o que aprendiste algo nuevo, entonces te invito a que te suscribas aquí en el botoncito rojo de abajo y activar la campanita para que no te pierdas de todos los videos que tenemos aquí en este canal. Chicas, el día de hoy tengo con ustedes un maquillaje que como se pudieron dar cuenta en el título es Corte Samurai, este que está tan de tendencia justo en estos momentos y bueno, quería hacer el intento de hacer un maquillaje así y pues les voy a mostrar cómo es que yo lo haría paso a paso. Es la primera vez que lo voy a hacer, chicas. Lo he visto muchísimo por redes sociales y me encanta. Obviamente este no es un maquillaje para salirnos a una fiesta en la noche, para salir a traer los mandados, obviamente no, pero pues la verdad me encantan este tipo de maquillajes porque sé que así podemos practicar mucho más y como quitarnos los tabús de la mente, ¿no? Entonces, bueno, empecemos. Chicas, para empezar voy a estar usando esta prebase que es de la marca de Dolce Bella y me la voy a estar esparciendo por todo el ojo. Siento que voy a estar usando este ojo para el maquillaje. Voy a irme un poquito más adentro de lo que normalmente iría el corrector. Si ustedes no tienen prebase, chicas, pueden usar corrector. Ustedes saben que yo también a veces uso corrector, pero en esta ocasión no quería usar blanco como para que, no sé, siento que el blanco nos da muchísimo mejor resultado. Y fíjense, también voy a llevar la prebase por aquí. Ahora voy a coger una esponjita. Si ustedes no tienen de estas pequeñas, pueden usar la normal, la grande. Y voy a estar difuminando todo esto y voy a tratar de que todo se vea con una misma consistencia para que esto se... O sea, para que no haya que dar más pigmento en un lado que en otro al momento de aplicar las sombras. Chicas, como se pueden dar cuenta, ya tengo mis cejas listas y voy a estar usando la paleta de Beauty Creation, esta que se llama Frida. De estas ya tenemos acá una reseña. Si no la han visto, se las voy a dejar por aquí en la parte de arriba para que puedan ir a chismosearla. Y voy a estar usando este color que es como un moradito con vino tinto, más o menos así de ese estilo. Entonces, con una brochita como estas, miren, es muy pequeñita. Por ejemplo, aquí ya es como un poquito el huesito de la nariz. Entonces, voy a empezar por ahí. Voy a acercar un poquito para que ustedes puedan ver. Ya cuando lleguemos aquí, chicas, normalmente ahí pararía lo que es la sombra, pero vamos a extenderla un poquito más hacia afuera. Por eso es que puse lo que es la prebase hasta allá, chicas. Porque quiero que quede súper, súper extendido. Así es esta técnica. Como que no nos centramos solamente en el ojo, sino más hacia arriba. Incluso muchas veces le podemos poner hasta en el cabello los detalles, ¿no? Voy a estar usando este tono que es como un tono naranjita de la misma paleta y este ya lo voy a poner justo encima de lo que hicimos. Con esa naranjita voy a estar poniéndolo acá arriba de el moradito. Y voy a aprovechar a ir posicionando esto con pequeños movimientos circulares como para que este vaya aprovechando a hacer un difuminado. Chicas, ahora voy a estar usando una brochita un poquito más despeinada. Esta sí es para difuminar. Y voy a estar tomando el tono amarillo de la paleta y lo voy a posicionar arribita de lo que nos quedó. Entonces, por ejemplo, aquí, como les dije, lo de la ceja no hay problema. Lo importante es que se vea como un degradé muy bonito. Y pues ahorita retocamos la ceja. Chicas, ahora voy a estar tomando el tono negro que está en la paleta también. Voy a estar posicionándolo justo encima del morado. Fíjense, como para que este se vea mucho más oscuro de lo que ya nosotras lo tenemos. Entonces, como para que no se pierda con la difuminada ese tono. Chicas, ahora voy a estar usando mi agüita micelar. Esta que es de Garnier. Esta también tiene una reseña. Se las voy a dejar por acá en la parte de arriba por si no la han visto. Y con una brochita, esta es de estilo gato, voy a humedecerla con el agua micelar, chicas. Y con eso me voy a estar guiando para hacer el primer corte. Entonces, con mucho cuidado, vamos a identificar dónde es que ya, digamos, no sería como la sombra ideal. Por ejemplo, esto. O sea, como para hacer el corte de aquí para abajo. Y eso es lo que vamos a empezar a pasar con... ...nuestra agua micelar. Entonces, con otra brochita lengua de gato, en este caso voy a estar usando esta. Fíjense que son muy parecidas. Si ustedes no tienen sino solamente una, chicas, entonces limpien muy, muy bien la otra. Acá se está que quede completamente seca para ahora sí, pues, poner el resto, ¿no? Ahora, acá sí necesitamos mucha precisión y tratar de no mirar hacia arriba o por lo menos en mi caso, que es mi párpado es caído, porque todo este corrector se podría estar pegando en la parte de arriba por si no está seco, todavía no se ha sellado. Entonces, lo que voy a pasar es con mucho cuidado ir haciendo como la forma que nosotras mismas le quitamos con el agua micelar y poner nuevamente la prebase o en el caso que ustedes tengan corrector, pues el corrector. Chicas, ¿cómo quiero hacer? Un estilo degradé como si fuera brillo, pues sí necesité usar otra paleta y voy a estar usando esta que es la Technique to Brazil de BH Cosmetics. Y voy a estar usando, chicas, el color azul cielo, este que es como el más clarito. No, mentiras, voy a estar usando este, me parece como más bonito y luego lo voy a oscurecer con el que está en la parte de al lado. Para eso voy a estar usando una brochita bien pequeñita y plana para que sea mucho más fácil. Y la voy a posicionar apenas en donde ya ustedes ahí ven. y le doy vuelta a la brocha para ahora sí posicionar el otro azul. Voy a coger ahora el azul rey que está en la parte de abajo, este que ustedes ven ahí y con este voy a terminar la gama de los azules. Chicas, con la misma brochita, pero obviamente ya la limpie, la dejé súper limpia, voy a estar haciendo un, como si fuera un círculo cortado a la mitad y eso lo voy a estar haciendo acá. Voy a estar usando esta sombrita que es como un verde súper clarito. Voy a estar empezando con ese y acuérdense, como estamos tratando de ser muy, muy precisas, entonces voy a estar con la misma brochita. Vean y fíjense cómo dejé un pedacito del contorno blanco para que se vea como que ahí hubo un corte. Continúo entonces con este verde, chicas, que es un poquito más oscuro, pero fíjense, no es tan oscuro como el que está al lado. Vamos a ir en degrader primero este, este y luego terminamos con este. Y ahora, chicas, voy a estar mezclando el último verde, el más oscurito, con el negro. Una mezcla súper, súper sencilla y voy a terminar esto por aquí. Vean, lo voy llevando hasta la parte superior y si se fijan que queda como un verde mucho más, más oscuro. Es lo que hace el efecto de la sombra negra. Una vez tengamos algo así, chicas, voy a estar limpiando muy bien la brocha y también, esta también la vamos a estar humedeciendo con el agua micelar, fíjense, y voy a hacer un tipo de delineado, voy a hacer como una forma de delineado pero con el agua micelar. Entonces, ya puse el agua micelar y ahora sí, con un pañito, retiro, retiro, ahora sí, nuevamente posiciono el... me voy a guiar entonces de esta última colita, de este último color y como se dan cuenta este recuerden que lo hicimos con negro y verde entonces ese es el que va a estar posicionando acá nuevamente negro y verde y nos vamos devolviendo, ¿no? Del verde más oscuro que fue preparado con el negro al verde más oscuro de la paleta luego el verde más clarito y así, lo mismo que hicimos acá pero en el delineado que estamos haciendo chicas, voy a tomar nuevamente prebase y ya como acá está el corte voy a hacer el corte más pronunciado con el corrector y voy a empezar a tomar este tono que es como un fucsia bien fuerte ustedes dense cuenta que alrededor hay más colores así rosaditos pero voy a usar el más fuerte y voy a estar usando un poquito de negro para profundizarlo mucho más lo mismo voy a hacer acá chicas en el nacimiento de mi cabello ahora tomo un rosa más clarito de igual manera aquí chicas bueno y ahora voy a hacer unos retoques con el delineador en donde hicimos los cortes por ejemplo acá en el primero voy a hacer un corte con este delineador que es el naranjita chicas usé este delineador aquí para la parte de abajo como pueden darse cuenta ya preparé mi piel y bueno como ya usé ese delineador voy a estar usando un tono muy similar para acá la parte de abajo voy a tratar de hacerlo un poquito más abajo de lo normal o sea como que quede bien bien espampanante la sombra de abajo voy a estar usando este maquillaje que es para el cuerpo y rostro y voy a estar usando pues este amarillito y este plateado chicas el amarillo me lo voy a estar llevando acá en la parte superior esto es como para decorar un poquito entonces fíjense voy a usar un poquito del amarillo y como acá terminamos en amarillo lo voy a estar poniendo aquí y voy a hacer lo mismo en el otro extremo aquí en la esquinita pero en esta si voy a estar usando el plateado chicas ahora si voy a poner la máscara de pestañas en la parte superior e inferior y ya regreso con las pestañas postizas y todo para que ya veamos el final listo chicas así es como terminamos este tutorial como se pueden dar cuenta me aplique un iluminador así como un poquito rosadito me puse las pestañas postizas y pues obviamente como les había dicho aplique máscara de pestañas y bueno este fue el resultado si les gustó chicas por favor regalenme un me gusta no olviden suscribirse aquí en el botoncito rojo y activar la campanita para que no se pierdan de todos los videos que tenemos aquí en este canal recuerden que todos los miércoles tenemos un video nuevo y no olviden pasar por mis redes sociales bueno chicas y nos vemos el próximo miércoles bye y